descubre el poder del código sagrado número 52 para sanar recuerdos dolorosos de los nueve meses en el vientre material esta meditación a través del mantra número 52 de los códigos sagrados busca conectarnos con el momento de nuestra gestación sanar cualquier situación evento o información consciente e inconsciente que podamos tener es posible que te hayan contado cómo fue el proceso del embarazo en algunos casos posiblemente fue una historia maravillosa llena de amor y de momentos de alegría de entusiasmo y fuiste la persona más deseada en tu familia en otros casos es posible que hayas llegado sin que nadie te esperara y en algunos otros incluso haya sido la consecuencia de una noche sin mucho amor y es posible que creas en este momento que no ha sido deseado sin importar cómo fue sin importar cómo fue ese instante en el que llegaste al vientre de tu mamá déjame decirte que eres la persona perfecta que tenía que llegar en ese momento justo vamos a conectarnos hoy con sanar todo lo que puedes haber vivido en el vientre de tu mamá definitivamente no lo recordamos sin embargo cada instante de nuestra creación nos hace quienes somos hoy día vamos a sentarnos en una postura cómoda preferiblemente sentados en lo que se llamaba postura de indio o una postura de meditación si es complicado quédate sentado en una silla cierra tus ojos con la imagen de tu mamá si no conociste a tu mamá no hay problema conéctate con la energía de tu madre biológica sigue inhalando y exhalando observa en este momento su vientre vas a fusionarte con ella y vas a entrar en este lugar en donde en este momento eres como una carautica como un grano muy pequeño estás dentro del vientre de tu madre ahora te vas a trasladar a un lugar en donde sientas que estás en el agua puede ser un río una playa pero tú como ese grano pequeñito empiezas a nadar y eres feliz a salvo tranquilo y feliz vamos a inhalar y a exhalar y vas a observar como poco a poco vas creciendo pareces un pez dentro del agua te mueves das vueltas comienzas a observar tus manitas tus pies sientes tu corazón y observas que es posible ver toda la claridad desde este lugar y sobre todo te sientes protegido por estar en la barriga de tu mamá escuchan como te dice lo mucho que te quiere escucha otras voces de tu papá de los abuelos de las tías de los tíos todos están felices esperando el día maravilloso en el que tú llegues y te materialices en la tierra sonríe sonríe fluye y siente el amor y la protección de tu mamá siéntete pleno feliz feliz y sobre todo deseado sigue respirando y con cada respiración observa como aumenta tu tamaño estás casi listo para salir sigues disfrutando de este agua y de este vientre que te contiene sigues sintiendo el amor del mundo exterior y el deseo de tu llegado ahora te empiezas a mover y te colocas de cabeza listo para vivir la aventura de llegar a la tierra inhala y exhala y en la siguiente exhalación siente como sales del vientre de tu mamá y en este momento sientes el abrazo perfecto y maravilloso de ella dándote todo el amor que tiene para ti y sabes que fuiste un niño deseado y llegaste a un lugar seguro para poder vivir una vida maravillosa con esta sensación y este abrazo de mamá mientras ella te tiene en sus brazos y tú respiras y simplemente te dejas amar vamos a activar desde el corazón el código sagrado número 52 para sanar los recuerdos dolorosos de los nueve meses en el vientre materno comencemos 52 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 52, 52, 52, 52, 52. Mantente arropado, acurrucado y abrazado por tu mamá. Inhala por la nariz y exhala por la boca, liberándote de cualquier historia personal que te hayan contado. Ahora, acabas de renacer y sabes que en esta vida hay amor para ti y que viviste unos nueve meses maravillosos en el vientre de tu mamá. Intenta cada día que necesites conectarte con el amor, volver a esta meditación o simplemente recordar tu hermosa manera de renacer del día de hoy. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este video, por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.